Bueno, yo llegué al Barcelona cuando tenía 15 años, no estaba en el proyecto del Barcelona-Luján y de ahí estuve hasta los 16 creo, hasta que me llevaron al Barcelona a hacer unas pruebas con mi hermano, Leo Rolón y la verdad que tuvimos casi 10 días después, tuvimos que volver y nada, me dijeron que tuve que quedar yo porque hicimos un partido y hice 3 goles, la verdad que mi hermano también quedó, pero después dijeron que íbamos a pillar el puesto y la verdad que quedé hecho y la verdad que estoy muy contento, ahora hace 5 años que estoy, estoy muy contento la verdad de estar ahí ojalá pueda estar más años. España, bueno, estoy viviendo ahora, estaba en La Macía y hace 2 años que estoy viviendo en un departamento ahí con mi novia, estoy solo, tranquilo, entreno por la mañana, a la tarde trato de descansar un poco después si tengo tiempo, dar una vuelta ahí, ir al cine, cosas así, ir a comprar ropa con mi novia y nada después de cenar y dormir temprano porque cada día tenemos un tren por la mañana y La Macía es algo increíble, la verdad que te ayudan como persona a ser como eres, a ser como sos, ¿no? te enseñan, por ejemplo, en los estudios, te enseñan cómo compartir cosas con un compañero la verdad que de ahí sales muy bien siendo persona, te ayudan todos los días a mejorar más, ¿no? sí, los tengo cerca, pero la verdad que solo los veo cuando estoy entrenando ahí con ellos tampoco es que tenga una relación solo entre ellos, nos saludamos y nada más bueno, estamos acá preparando, ¿no? con la selección, estoy muy contento por estar entre los 32 y ojalá pueda estar en la convocatoria definitiva, ¿no? con mi hermano que estoy muy contento por estar con él ahora y espero que esté un buen uno de esos de mi canal la verdad que nos estamos preparando para hacer un buen torneo y ojalá salga todo bien sí, la verdad que es un grupo muy grande, la verdad soy un gran compañero y cada uno te va ayudando en todo no conozco casi a todos, pero la verdad que cada vez nos vamos conociendo más con todo y la verdad que son todos unos cragas y yo voy con todo sí, la verdad que siempre espero este momento, ¿no? estoy muy contento y orgulloso de que mi hermano también llegue hasta acá y lo que te decía antes, ojalá podamos ir los dos al sudamericano y es un sueño para los dos y es un sueño para los dos